Música Bienvenidos a nuestra primera ciberventa navideña Rihuacha La Guajira 2020 Estaremos desde el 7 al 31 de diciembre mostrándole todas las promociones que tienen los locales de Rihuacha Claro que sí, promociones para tu carro, para tu moto, dama, caballero, niño, farmacología, cosmetología y muchas cosas más Y recuerda, tu negocio puede ser pequeño pero tu visión debe ser grande Música Bueno y si estamos aquí en todo agro Guajira, estamos con la señorita Blanca Villanueva Señorita Blanca, cuéntame de estos productos tan buenos que venden ustedes acá Bueno acá manejamos todo lo que es para los animales Consiguen droguería veterinaria para grandes y pequeñas especies También sobre productos para la agricultura en general Bueno, ¿tienen promociones para esta navidad? Por supuesto, durante todo el mes tenemos buenos descuentos y buenos productos ¿En dónde los podemos conseguir? ¿Qué ubicación tienen acá? Estamos en la carrera 7, número 4023, Mercado Nuevo, frente a Comecar Redes sociales Sí, manejamos Instagram, Facebook, los invito a que nos sigan en Instagram como Todo Agro Guajira Y en Facebook igual Bueno, los invito a que visiten a Todo Agro Guajira Tienen buena atención, buenos productos, precios Contamos con variedad de servicios como servicios veterinarios En el campo y aquí en la ciudad Tenemos domicilio y los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales Instagram, Facebook Y pues supuestamente aquí en el punto que nos encontramos en la carrera 7, número 4023 Frente a Comecar, Mercado Nuevo Muy buenas ¡Muy buenas!